Ayer se conoció una nueva resolución que es el tema de tratamiento de los informes de los contagiados por COVID que se va a conocer una vez por semana. ¿Esto es un avance en la situación epidemiológica? Sí, claramente. La verdad que para nosotros haber trabajado en el Consejo Federal para poder llegar a esta resolución es muy importante porque habla a las claras de que estamos en esta etapa que hablábamos siempre de transición, ¿no? A una pseudonormalidad que esperamos sea pronto. Realmente para nosotros es muy importante también entendiendo que los casos absolutamente han disminuido y los indicadores que son sobre todo las camas críticas, las unidades críticas, no se encuentran con alto registro de pacientes con COVID. ¿El Consejo Federal de Salud cómo evalúa esto de las subvariantes de Omicron? Bueno, eso lo evalúa el área de epidemiología y por supuesto que como todas las muestras que se están realizando de aquellas personas que se hisopan, se analizan, sobre todo si hay personas que vienen del extranjero, se hace indudablemente un informe y se envía a las provincias respecto a eso. Hoy estaríamos en una etapa de tranquilidad. Por último, la vacunación antigripal, que es un poco el tema de estos días, ¿cómo está marchando? Bueno, la verdad que para nuestra sorpresa muy favorablemente porque la gente ha acudido a los vacunatorios a llevarse, digamos, colocada la vacuna y nosotros estamos muy contentos por eso. Indudablemente dependemos de la cantidad de dosis que lleguen del Ministerio de Salud de la Nación y por eso estamos limitados en los centros vacunatorios que hoy están funcionando en la provincia y a la espera de que lleguen más dosis para hacer operativos casa por casa como siempre lo hemos hecho. Los enfermos con gripe han aumentado de acuerdo a los registros. ¿Cómo está la situación en la provincia? Sí, han aumentado, ha habido un aumento. Indudablemente, como todas las épocas, digamos, de otoño y de invierno, hay aumento de consultas de pacientes y también algunos casos de internación de los mismos, pero las personas que están en estos momentos internados no han revestido demasiada gravedad, sino que están en control. Este adelanto del brote de influenza, ¿a qué se debe? Por supuesto, como lo conocemos previamente a haber tenido y tener circulando el virus de SARS-CoV-2, además de tener, digamos, una circulación menor de este virus de la gripe o de influenza, hoy por hoy, al tener, digamos, más vacunación o más inmunización respecto al COVID, hemos dejado de lado la vacunación respecto a la gripe. Entonces, eso también es uno de los factores. El hecho de no utilizar el barrijo preventivo también estaba como dormida o guardada este virus y, bueno, hoy está, digamos, circulando más anticipadamente. Gracias.